Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estos son los eventos más importantes de videojuegos en junio de 2022. Todos estos eventos los estaré transmitiendo en mi canal de Twitch, que está abajo en la descripción. El primer evento será el PlayStation Set of Play, donde presentarán juegos de terceras compañías y de la realidad virtual de PlayStation. Este será el día 2 de junio a las 4 pm hora de Centroamérica, 5 pm hora México y 7 pm hora Argentina. El segundo evento será el Summer Game Fest. En este evento se presentarán anuncios de juegos nuevos y juegos que ya han sido anunciados, ya sea de compañías AAA o de compañías independientes. Este evento será el 9 de junio a las 12 de mediodía hora de Centroamérica, 1 pm hora de México y 3 de la tarde hora Argentina. El siguiente evento es el Netflix Geek Week Gaming, donde se presentarán varios shows de Netflix, ya sean series o películas, y también anuncios de juegos. Este será el día 10 de junio a las 11 de la mañana hora de Centroamérica, 12 de mediodía hora de México y 2 de la tarde hora de Argentina. El siguiente evento es el Future Game Show, donde anunciarán juegos nuevos de varias compañías, sean AAA o independientes. Este evento será el día 11 de junio a las 1 pm hora de Centroamérica, 2 pm México y 4 pm Argentina. El siguiente evento será el Xbox más Bethesda Game Show, donde presentarán juegos nuevos de Bethesda y de Xbox o gameplays de juegos que ya han sido presentados. Ya confirmaron el gameplay de Starfield y de Redfall en la compañía de Bethesda. Este evento será el día 12 de junio a las 11 de la mañana hora de Centroamérica, 12 de mediodía hora de México y 2 de la tarde hora de Argentina. Y el último evento que hay de momento es el PC Gaming Show, donde se presentarán varios juegos de PC exclusivos o también juegos multiplataforma. Este evento será el día 12 de junio a las 1 y media pm Centroamérica, 2 y media pm México y 4 y media pm Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!